¿Qué onda banda? Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este canal y a este nuevo vídeo. El día de hoy, pues se está lloviendo banda, y te preguntarás, ¿qué hago en la moto si está lloviendo? No, 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 no. Pues voy rumbo al dentista banda, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, así que hoy, para no pensar en eso, te voy a dar unos cuantos tips para manejar en tu moto cuando esté lloviendo. Aunque tú veas una lluvia, ¡hala, perta! Una lluvia muy, muy bajita, o sea que... Estén cayendo unas gotitas como estas pequeñitas, donde la gente puede salir de todos modos y caminar sin mojarse tanto, en la moto es muy diferente. Sí, banda, en la moto es como ir atrapando las gotas de lluvia, por lo tanto te mojas mucho más. Supongo que se debe ver en la cámara y espero que esté grabando porque... Pues si se está mojando todo esto, a ver si no hace falta en el micrófono o algo así, ya valió este vídeo. Entonces debes de traer un buen impermeable, cosa que yo no traigo, porque hoy quise disfrutar de la lluvia. Sí, la verdad es que aquí casi no llueve, ¿hora? Esa camioneta traía el mofle roto y la iba arrastrando. Bueno, antes que nada, tengo que decirte que no frenes, o sea, ni siquiera se te ocurra frenar en pintura, porque te vas a resbalar bien y bonito. También debes de tener cuidado de no pasar por en medio, o sea, de no manejar, digamos así, en medio del carril, porque hay mucha grasa tirada. Y con el agua se vuelve súper resbaloso. Y ahora sí lo que te decía, debes usar un buen impermeable. El impermeable, aunque es incómodo, bueno, para mí es muy incómodo, por eso no lo estoy usando. Es bueno usarlo pues para que no te mojes nada. Y hay varios tipos. En lo personal yo prefiero el que parece una chamarrita. O sea, es ligero y casi no se siente tanto en el cuerpo. Eso sí, es como si tuvieras una ropa térmica y pues la humedad pareciera un sauna. O sea, literal, te metes y parece un sauna. Eso una. Y hay unos impermeables que pues sí te cubren, pero son muy estorbosos y muy duros. Hasta, no sé, es como de lona. Y la lona es dura. Esos no te los recomiendo mucho para manejar porque te limitan muchísimo. Muchísimo. Ahora sí, la tercera cosa que te recomiendo. Ya tengo batería, banda. Iba a ver unos videazos chingones de eso. Pero bueno, ahí sí. Ahora sí va mi recomendación. Es que siempre manejes al 70% de tus capacidades totales cuando vas manejando en lluvia. Eso quiere decir que si guardas distancia por lo regular, pues guardes más. Como yo, vean. O sea, no es mucha distancia, pero pues sí me mantengo. Así que si vas manejando al 70% de tus capacidades, reduces los riesgos de que te pueda pasar algo. Y la verdad que eso es mejor. Otra cosa que puedes hacer es prender tus intermitentes. Así. Para que las personas, bueno, por lo regular, cuando traes tus intermitentes piensan que estás descompuesto o algo así. Y que puedes hacer una babosada. O que te puedes detener de repente. Entonces los carros también guardan distancia. Otra más es que recuerdes que vas en dos ruedas. Entonces no tienes la misma estabilidad que un auto que va en cuatro ruedas. Así que piensa en eso antes de ir manejando. Pero piensa en tus ruedas también. Unas ruedas de mala calidad. Por ejemplo, las que traigo. Y aparte si están lisas como las que traigo. Pues no tendrán tanta adherencia al suelo. Y bueno, en estos tiempos se vuelven hielos. Es como manejar sobre llantas de hielo. No sé si han jugado videojuegos donde pues caminan así sobre hielo y cómo se resbala el personaje. Pues exactamente eso pasa. Y por eso es que te digo que manejes al 70% de tus capacidades. Ahora el frenado. Lo que yo hago cuando freno en lluvia. Ya no es frenar 70% con la llanta delantera. Y 30% con la llanta trasera. Ahora lo que hago es frenar 50-50. Y guardo más distancia. Nuevamente la distancia es muy importante. Entonces vean. Si normalmente guardo poquita distancia. Ahora estoy guardando mucha más. Si vas a dar una curva como esta, aunque sea pequeñita. Disminuye la velocidad lo más que puedas. Sobre todo los túneles. Los túneles por dentro están secos. Y si tú vas con las llantas mojadas. Puede ser que el aceite que está dentro de los túneles. Haga resbalo. Que te resbales. Y el túnel te dice que entres a 50 kilómetros por hora máximo. Entra a 30. Si no puede llegar una ambulancia por ti. Así es. Y nadie quiere eso. Usa tu equipo de protección. No lo hagas como otros motociclistas que ya he visto ahorita. Que no traen casco. Y andan por acá manejando en lluvia. Imagínense, o sea, si hay más riesgo de que te puedas caer cuando vas manejando en lluvia. Pues, está feo no traer casco. ¿No creen? Es más, está feo no traer guantes. Ni rodilleras. Ni coderas. O sea, el equipo de protección que mínimo necesitas para manejar tu moto de manera segura. Para reducir riesgos. Otra, debes traer tu moto en buen estado. Sobre todo el sistema eléctrico. Ya que vas a avisar a los demás coches cuando estés frenando. Cuando tengas un desperfecto en tu moto. Que si tu moto se te apaga. Por ejemplo, que prendas tus intermitentes. Traer la luz encendida. Así como yo la traigo ahorita. De hecho, sí, traigo el faro delantero encendido. Siempre es bueno traer las luces encendidas cuando llueve. Otra más que te puedo contar. Es que no te metas a los charcos de agua. Porque tendrás un grave problema. O sea, si te metes. Decides meterte así a un charco. O sea, un charcote. Así que te llegue hasta media llanta. O sea, que de verdad. O sea, pues sí, una inundación como tal. Y digas, ah, yo sí paso. Ten cuidado con eso. Porque en cuanto se mojen las balatas de tus frenos. Y tú salgas del charquito. No va a frenar tu moto. Así te lo digo. No va a frenar tu moto. Cuando quieras frenar. Se va a patinar. Y se va a ir. ¡Pum! Así es que yo por eso te digo. Nuevamente. Lo de la distancia. Siempre es mejor guardar distancia. ¿Ok? Y hablando de frenos. Los debes tener en buen estado. ¿Por qué? Porque si tus frenos están muy cristalizados. Lo que pasa al contacto con el agua. Y que tú quieres frenar. Es que las balatas se pegan. Y tu llanta se bloquea. O sea, literalmente la llanta se detiene. Apenas pisas el freno. O sea, se bloquea por completo. ¿Y qué pasa? Que te derrapas bonito. Así que dale buen mantenimiento a tu moto. Nuevamente te lo digo. Esto es para que puedas manejar sin miedo. Y mi último consejo es que. Si no necesitas salir en moto. No salgas cuando esté lloviendo. ¿Ok? Yo pues. Podría haberme ido en el camión. Pero lamentablemente se me hizo un poquito tarde. Así que decidí mejor venirme en la moto. Y pues eso es todo, banda. Si llegaste hasta aquí. Te mando un beso. Y nos vemos en un siguiente video. Ja, ja, ja. Este. Deseenme suerte con el dentista. Ay, este camión no me deja ver. No es bueno que se paren en las esquinas. Ah. Siempre hay gente que se queda después del video. Solo para escuchar la cancioncita. Solo para que les mande beso. Y pues gracias por haber venido. Los quiero. Bye, bye.